En cuanto al cruce de Girón-Ucayali con la avenida Abancay en el centro de Lima. Regreso a mi lado a la espalda está el barrio chino al lado derecho y para este lado al frente está lo que es la peatonal Girón-Ucayali. Al frente está la biblioteca nacional. Vamos a observar parte de lo que es el tráfico y movilidad de la avenida Abancay. El corredor morado. Gracias. Está la línea 9 Que va a desapallar hasta arriba Estamos en la cuadra 4 Damos rumbo a la avenida Miguel Grau Canchitas, camote frito, chifres El Jirge Girón Menciona Girón Miro Quesada Al lado derecho Un rumbo es 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 un rumbo Gracias por ver el video.